Hola chicos, el día ha llegado y hoy se ha dado oficialmente el anuncio de Cities Skylines 2 Después de tanta espera, aquí estamos con una nueva entrega que promete mucho pero mucho Así que hoy vamos a estar hablando de algunos detalles y algunas cositas Y bueno, ya saben que Cities está cumpliendo justamente 8 años Y acá os tuvimos la posibilidad de aparecer en el videíto que publicaron Acá se los dejo para que lo chequen Ahora sí, acá está el trailer que ya muchos me imagino que ya deben haber visto De verdad que nos pinta, pinta pero bastante bien Ya saben que tenemos tanto tiempo esperando Obvio, estas imágenes que vemos acá, como dice el mismo, no son del juego real Esta es una cinemática que están haciendo Pero ya nos pueden ir dando un vistazo de lo que está por venir Acá definitivamente vamos a tener una infraestructura mucho más potente Es más, nos indican de que ya este juego es considerado como para la nueva generación Es decir, lamentablemente se va a tener que contar con una PC moderadamente potente Para poder correr el juego Igual todavía no han puesto las especificaciones pero es de saberse que estaría eso Algo súper interesante que está es que ya de por sí Se ha mostrado como que cuáles son las misiones o los logros que van a estar disponibles en el juego Entre ellos está esto de las estaciones Esto sí me parece lo que yo siempre había querido Tener estaciones Así que hay uno de los logros que dice que es como que superar las cuatro estaciones Y es más, también está un logro que dice superar una tormenta de granizo Y también van a haber tornados Así que esto quiere decir que lo que sería la parte del Natural Disaster como que lo vamos a mantener Ahora, no sé si esto que se ve tan bonito nos da una cierta ilusión a lo que es el Ray Tracing Todavía no sabemos si mantenemos el mismo motor gráfico Unity o capaz, no sé Utilicen un Real o algún otro tipo de motor gráfico Pero sí muestran de que va a haber como una nueva integración Tanto con la ciudad, con el transporte Va a estar bastante completo Algo también que me pareció bastante grande y sorprendente Es que hay uno de esos logros que dice desbloquear 150 tiles en una ciudad Ahora, serán los mismos tiles que los que están en City Que apenas tenemos 81 tiles Ahora vamos a tener 150 tiles Así que por lo visto se espera algo muy grande Otra cosa que me gustó también es que está también como una integración con los Sims Pero me refiero a los ciudadanos del juego Porque tenemos un logro que dice como que llevar la vida desde la infancia hasta la vejez de un habitante Entonces eso está interesante Capaz puede hacer que tengamos algún tipo de integración que podamos ir llevando la vida de ciertos habitantes O algo individual Me parece que por allí lo veo bastante bien Otra cosa que veo Veo bastante, como ven en lo que sería en el video Está bastante integrado todo lo que es la parte gráfica Las luces Obvio, como sabemos no nos dieron todavía ni siquiera un pequeño vistazo Un gameplay o algo Pero ya del hecho de que estemos ya por fin Sabemos que va a pasar esto Que ya tenemos el City Este año ya vamos a poder estar usándolo Considero que parece que puede ser que venga bastante completo Hay otro logro que me pareció curioso Que un logro es como que superar una infección de ratas Así como que me queda así como que superar una infección de ratas Que me imagino que bueno, dependiendo de, no sé, de la contaminación o de los vertederos Hasta ratas van a haber en el juego Entonces de verdad que me pareció bastante interesante Espero tener estas vistas así de calle Que podamos ver la ciudad Espero que podamos tener eso Le tengo bastantes esperanzas Así que bueno, contento de que ya viene Esta nueva expansión, este nuevo juego Y bueno, también como todos sabemos No todo, no todo va a ser igual que la versión anterior Esperemos que tenga, que tenga Workshop Sé que tiene editor de mapas, editor de assets Mantiene todo eso también Lo otro es que Algo que sí me pareció curioso Son lo de las zonificaciones Porque, ok, las zonificaciones Tenemos el verde para la residencia El azul para comercial El amarillo para industrial Y el, ¿cuál era el otro? El de las zonas Ya se me olvidó cuál era el otro Pero bueno, en las zonificaciones Sale una zonificación morada Que no sé qué es Pero bueno ¿Qué más nos queda? Nos quedará el resto Ir esperando a que poco a poco Nos vayan soltando Y nos muestren por lo menos El primer gameplay del juego Así que díganme chicos ¿Qué opinan ustedes del juego? ¿Qué expectativas tienen? ¿Era lo que esperaban? Muchos pensaban que no iban a anunciar esto Pero bueno Ya está oficial Así que estaremos pendientes En un próximo video Toda novedad que tengamos Ya saben que tengo En el servidor de Discord Por allí también estamos en contacto Y sin más nada que agregar Nos vemos en un próximo videíto Chao, chao 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 Chao